A Mariana. Yo no podía entender que mi única niña no me conociera o no conociera a mi familia, o a mi esposo, o a mi cara. Todo porque alguien no supo hacer un procedimiento de manera correcta. Mariana del Carmen es una niña de un año y diez meses que estuvo a punto de perder la visión, ya que no se le detectó a tiempo una retinopatía prematura en el Hospital General de Zona Nº 46 del IMSS, en Villahermosa. Los padres interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, alegando que los médicos no hicieron una correcta valoración de su hija, a pesar de haber nacido prematuramente a las 34 semanas de gestación. Nayeli Ramírez y Abraham Marín recibieron asesoría de médicos particulares y lograron salvar la vista de Mariam con un tratamiento especial que corrió por su cuenta en la Ciudad de México. La señora Nayeli sostuvo que si hubiesen esperado la fecha de cita que les dio el IMSS, su hija hubiese perdido la vista. Nos las da de alta sin haber detectado que la niña tenía un grado de retinopatía del prematuro. Cuando nos dieron de alta la niña, pues nunca nos hicieron ningún comentario. Afortunadamente nosotros llegamos a la Ciudad de México en estadio 4. Esta enfermedad es una enfermedad que deja ciego a los niños de manera permanente. Gracias a Dios logramos vacunar y operar a la niña en este estadio para lograr salvar su vista. La retinopatía del prematuro es una enfermedad que se basa por semanas. Es decir, si yo me hubiera esperado a su cita del 29 de marzo, mi hija para el 29 de febrero ya hubiera sido ciega y ya no hubiera servido nada a ninguna cita. A pesar de que alcanzaron a intervenirla de manera particular, la menor quedó con ceguera bilateral. Ante los gastos que devengaron, tuvieron que recurrir de nueva cuenta al IMSS por otro padecimiento en Mariam, denominado Pie Quinovaro. No obstante, señalaron que el IMSS volvió a incurrir en errores y un mal diagnóstico, recomendando hacerle una operación de cadera. Buscando una segunda opinión, recibieron el apoyo gratuito de Shireness para Niños México, detectándole una parálisis cerebral. Nayeli Ramírez dijo que ahora desean que el IMSS les pueda subrogar los servicios de terapia y rehabilitación pediátrica en el Hospital del Niño Rodolfo Nieto Padrón. Si no se trata a tiempo la niña, la niña va a ser una niña más con una parálisis cerebral. No sabemos en qué grado, por eso es que urge la valoración del Hospital del Niño y refiero al Hospital del Niño porque sabemos que es el hospital con las mejores terapistas y con el mejor conocimiento. Aparte, la Clínica 46 no cuenta con ningún servicio de rehabilitación, por eso es que yo estoy pidiendo la subrogación, ya que a la niña no se le ha atendido ahí, no lleva ningún seguimiento de nada. Es importante y es vital que para una niña con parálisis cerebral se lleven terapias para que ella pueda llevar una vida normal, una vida dependiente, porque por los papás no somos eternos. Los padres de Marían del Carmen dicen no contar con los recursos necesarios para costear todos los gastos de rehabilitación, sin embargo, han recibido apoyo de sus familiares y encontrando asociaciones que les ayudan en algunas cosas. Expresaron que su único deseo es garantizar una vida normal para su hija y para ello son necesarias las terapias. Y si es necesario tener que ir al hospital a la mañanera, a la hora con el presidente, es importante que él sepa la cantidad de negligencias médicas que hay en la Clínica 46.